hola chicos hola cómo están familia mochichona feliz domingo aquí estamos y de corte de cabello el mochi se cortó el cabello miren bien guapo él pero ya aproximadamente va a ser corte de pelo y tinte por cierto por las caras no es cierto no tienes oigan chicas qué no hombre te falta mucho para esas canciones mochi feliz domingo chicas ya saben siempre les compartimos lo que vamos a comer y el bombón fue por gorditas y tacos un jugo de ñoño déjenme enseñárselos de cerca y pues sí es domingo ya son las alrededor de las 12 del mediodía es tardecito vamos a comer esto ya casi almuerzo comida y ahorita más a ratito este tengo que hacer unas cositas de trabajo que mimo primero se comen los tacos se comen los tacos entonces tengo que hacer un poquitito de trabajo nada más yo creo que menos de una hora checar algo y luego ya nos arreglamos y nos vamos para la calle hoy es día de calle me da bombón es día de calle porque ayer estuvimos casi todo el día aquí este en chinga en friega trabajándole y ahora sí que me ayudaron estos muñecones están ahí aquí está lo que me trajo el bombón gorditas de chicharrón ya le puse un poquito de crema con lechuga ahorita le trajeron unos taquitos de barbacoa porque es lo que le gusta la barbacoa y tú que te trajiste bombón no te ves una gordita de chicharrón una gordita y la otra de que deshebrada dos de chicharrón nos encanta el chicharrón chicas hola hola de nuevo oigan no me dejas ni saludarlas a ver vente por acá que no te ven mira la bolsa la ponía en una canela oigan ya nos vamos ya nos vamos ahí está el bombón hola ya bien guapote que se ve con su con su corte de cabello y su rasurada oigan ya nos vamos chicas por suerte todavía no ha oscurecido miren se nos hizo un poquito tarde pero vamos a salirnos ya de una vez ay aquí está todo tirado y nadie levanta nada los vasos oigan este si ya nos vamos este aprovechar lo que queda del dominguito porque pues ahorita tenemos que venir a bañar a aurorita este y a dormirla y todo y pues si chicas este ya por fin acabamos bueno yo acabé las cosas que me faltaban del vídeo que muy pronto lo van a ver es un vídeo se me hace que va a ser el bueno no les digo en unos días les voy a decir pero es un vídeo muy padre que vamos a hacer y si estuvo de de mucho trabajo y déjenme enseñarles lo que traen aurorita y el mochi y yo bueno creo que ellos ya los vieron déjenme enseñar lo que yo traigo puesto traes una basurita no traigo nada oigan sigo oigan sigo con con jeans miren aquí están con jeans y ahora me puse unos tacones casi iguales a los de ayer pero en negro y me puse esta blusa manga larga porque como que ya bajo la temperatura la temperatura el bombón de esas camisas que tenía guardadas por años que no se ponía y ya se las puede poner ya es chico express ahí está y ahora ahorita con su vestidito ay sus zapatos plateados los zapatos de mi muñeca que se los abrochen que se los abrochen que se los abrochen oigan si chicas pues ya nos vamos ya nos vamos este ahorita nos van a acompañar no sabemos ni a dónde pero nos van a acompañar ay que me sobró mi pantalón porque esto no se ve padre y el último en llegar a la camioneta es un tomate podrido un tomate podrido romeo aquí te quedas cuidas la casa y no saca la basura mochi la va a tirar otra vez romeo déjame sacarla chicas es que ayer romeo tiró la basura no chicas acabamos de llegar a una tienda que se llama big lots muchas de ustedes me escribieron desde el año pasado no les miento diciéndome que viniera esta tienda que viniera esta tienda que iban a ver muchas cosas que me iban a gustar y yo chicas nunca la había visto la verdad está lejos del área de donde vivimos nosotros no hay ninguna entonces ahorita apenas vamos a venir y estoy viendo que hay pinos de navidad pinos de navidad miren ahí están no manchen o sea ya están los pinitos de navidad y todavía está claro el día miren todavía está claro pero está muy nublado después de esto yo creo que vamos a comer aurorita vas a querer a chiles hoy si vas a querer a chiles preciosa si y bien y dame la mano si quieres ir ahí te gusta mucho o no ok ok tú caminale sola unos tacos de que ya comimos gorditas en la tarde aquí están los pinos miren no manchen uno de esos estaría bonito para mi cuarto de maquillaje ya tengo uno para la sala digo para el comedor déjenme ver para acá acá deben de estar las cosas acá están oh miren son cosas diferentes esto no lo había visto ese está bonito estos tipos de decoraciones no las había visto en ningún otro lado esta me gusta ok esa me gusta miren las ardillitas esos cojines que tienen como rosa burgundy está bonito ay 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 están bonitos los zorritos y eso ok oh miren estos hubieran estado padres también para la decoración esos me gustan en cuanto están esos podrían quedar en la cocina no dice el precio no dice el precio pero están bonitos ahí hay secadores más cositas así es todo lo que hay de otoño mmm sí porque esto es de navidad ya están poniendo lo de navidad ya me había asustado dije yo ya se acabó lo de otoño ok miren qué bonito es como hojas de tamal verdad delote delote ok acá hay más cosas nada así que wow yo había visto como en internet unas calabazas que me llamaron la atención pero no las veo aquí por ningún lado acá estoy me andan buscando me puedes dejar comprar esto unas cuerdas y mi amor y tú esas si mi amor no me tienes que pedir permiso es que yo soy el hermano imaginario de la brorita si te va a ver bonito el color azul y el bombón cosita 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 de padre azulita tú también como le dicen papi a mami cosita no la otra que siempre te burla uuuh 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 No me acuerdo cómo se llama Compás No, el compás es este Y el de abajo es para dibujar con grados Hola muchito Mira, pero ahorita te está asustando Mira papi Te asusta Los zapatos No, no te quedas No lo veas No lo veas Por qué Uy, ese sí da miedo Oigan, pues no encontré Oigan, pues no encontré Las calabazas que yo había visto en Instagram Y sí eran de aquí Eran de aquí, eran unas calabazas Como de terciopelo, de velvet Eran celestitas Color menta, color rosas No las veo chicas Yo creo que ya se acabaron Pero veo muchas decoraciones de Navidad Que aún fíjense no me he decidido De qué color Manda mi amor No he decidido De qué color Voy a decorar Rosa definitivamente Ya no El año pasado Decoramos de rosa Podría ser una combinación De rosa Con otro color Miren Hay cosas preciosas Ahorita se las voy a enseñar Más detalladamente Pero miren Hay caballitos Esto está a 6 dólares Pinitos Muy bonitos Estos pinitos Estas flores Están como mucho más baratas Que en Hobby Lobby Y más o menos son de la calidad De Hobby Lobby Miren me encontré esto Esto está muy bonito Están muy bonitos Podría llevármelos Podría llevármelos No sé O podría agarrar la inspiración Para hacer unas Hay muchas cosas Miren De este lado está Todo lo plateado Todo lo plateado Déjenme enseñárselos Pero las calabazas Desafortunadamente No las encontré Ay miren Este listón Qué bello Es azul Es azul ¿Te gusta? Es como azul Menta Podría ser esto Uno de los colores De la navidad No sé Pero bueno chicas Yo no vine a buscar eso Yo quería las calabazas Pero ya no hay Yo creo que volaron Ni modo Para que vean Por qué empezamos A decorar desde antes Porque todo vuela Miren esta belleza Chicas Son unos copos de nieve Pero de brillantitos 6 dólares Está muy bien Aurorita nos está Asustando Es un fantasma Y miren A ver Déjenme enseñárselas Mi amor Miren Allá hay otras Como flores Unas esferas Así con color azul Miren Estos son como Qué anillos Para ver Cuándo te vas a casar O qué Aquí están Miren Esferas de anillos Y aquí hay Unos caramelos Y aquí hay Un sartén Para las vegetales El mochilo Que anda buscando Oh Eso era lo que Más o menos buscabas ¿Verdad? La vez pasada Ahorita Apaga ese gato Mi amor Estoy enseñándoles Este Apaga ese Ese gato Se aprende Y miren Aquí está Larry Snow Larry Snow Y ahí hay Unos Cisnes Wow Estos me gustan Estos están Bellísimos Miren estos Cisnes Seis Entonces dos Cada uno Están bellos Y miren Estos De perlas Están muy bonitas Estas esferas Estas botitas Y Estas esferas Ok Estos me gustaron Mucho chicas Pero ahorita Me los llevaré Ahorita O no Me gustaron Me encantaron Y me encantaron También los cisnes Pero es que no sé De qué color Voy a decorar Miren Acá hay otros Que valen 20 dólares Esa cajita Pero no Eso no Y acá está Lo rojo También estoy pensando En algo rojo Pero No sé Como que ya lo rojo No sé No sé chicas A ver de qué color Vamos a decorar Ok Creo que esta Era el área Chicas Esta no la había visto Estaba un poquito Más adelante Este es el área Como de los colores Menta Verdecito Blanco Ok Pero como quiera No 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 Gracias Just look Ok Gracias Miren Ahí están Aquí yo creo Que era donde Estaban esas calabazas Que necesitaba Pero yo creo Que ya volaron Y ahí hay más cosas De navidad Ahorita las voy a ir a ver Están preciosas Miren Estas bellezas Tipo Este estilo De decoración Está muy bonito Y acá Están las calabazas Mentas Ven Nada más Que yo ya Tengo la mía Esta está La mía me costó Como 15 La grandota Esta está en 14 Está bonita Pero ya Ya tengo la mía Yo las que querían Eran unas de terciopelo Mande Diferente ¿Verdad? Está bonito Está bonito Aquí también Esto Me llamó la atención Esta es la que es Color menta Y tengo A ver ¿Cuánto cuesta? ¿Huele rico? Cuesta 6 Ok No están tan caras Chicas Esta me la podría llevar Para la cocina Puede ser Están a buen precio Y está muy bonito El diseño ¿En dónde ganaste? ¿En dónde ganaste mentirosilla? ¿En dónde? Mira Acá ¿En dónde? Seguro que ella ya ganó Si no Si le ganó a papi Y a mí también me ganó Aquí estamos jugando el gato Y aquí en Estados Unidos Se llama tic-tac ¿Cómo che? Tic-tac-toc Tic-tac-toc Oigan Vinimos a Chili's Bueno Ustedes ya conocen Mami Ahora es tu turno Manda Espérame Mi amor Les estoy diciendo Espérame Vinimos a Chili's Y ya ordenamos Pero yo creo que Tienen mucha gente Y nos trajeron Unos chips Porque yo creo que La cocina está Un poco desastrosa Vamos a comernos chips Porque yo trabajé en Chili's Ajá ¿Yo? Yo Yo trabajé No, Barbie Que no rancho Esto fue lo que Ordenamos Para los tres Fueron ranchos Y el triple dipper Y esto no lo vamos a compartir A los dos Qué rico Primero me voy a ¿Mande? Me voy a comer Un pollito Un taquito Y una hamburguesita Ok, agárralo ¡Hola! ¿Ustedes creen que esta niña Con esa cara de energía Se va a dormir? Buenas noches ¿Ustedes creen que se duerma? Buenas noches Buenas noches Angelitos Oigan ¿Ya se dieron cuenta De la ceja de mi niña? La tiene igual que su abuelito Y que yo Esa ceja es elizondo Chicas Elizondo No como León Ajá Esa ceja es elizondo También soy elizondo Ajá Que solo soy de león Oye, ¿y qué dices? ¿De quién es esa ceja? ¿De quién dices que es? Cuando te dice papi Cuando te dice papi ¿Es mía? ¿Qué le dices? Este es tu papi Este es mami's papá Ajá ¿Y cómo se llama mi papá? ¿Cómo se llama mi papá? Abuelito Fidel Sí, es de abuelito Fidel Chicas, mi papá tiene así la ceja Y por eso yo también estoy bien cejona ¿Así es? Sí 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 Luego les voy a enseñar fotos Cuando yo estaba chiquita, chicas Para que vean que abuelita Sí se parece un poco a mí Pero sí se parece Y también se parece a su papá Tiene de los dos ¿Me pareces más a ti O más a mi papá? Pues yo siento que te pareces mucho a mí Pero también te pareces a tu papá Porque estás muy güerita Y tu papi está güerito Pero estoy del mismo color de aquí Sí, yo te quiero mucho Y yo también, chicas Yo tenía así la frente como ella, miren Así Frentoncita de aquí Yo así estaba como ella Así estaba Mira mi coro Te quiero mucho, mi niña Que descanses Mañana es un nuevo día Mañana es school day Y mañana me puedes ganar la chaqueta T.L.L. Sí, mañana te pones la L.L. I love you Bye, mi amor ¿Ya está prendido tu foquito? Sí, ahí te dejo tu agua Hasta mañana, mi amor Hasta mañana, mi amor Romeo, para abajo, vámonos Vámonos para abajo, ándale Vámonos, let's go Oigan, aquí voy a despedir el vlog Ya acosté ahorita Es tardecito Ya son las nueve y media La acosté tarde Siempre la tengo que acostar como ocho y media Nueve Cuéntenme ustedes A qué horas acuestan a sus niños Me siento un poquito mal, chicas De no haber compartido Este sábado y domingo Más cosas con ustedes Pero no nada más me siento mal con ustedes Sino con mi familia Porque no sé si ya les había contado Que yo quería Pues salir más Convivir más tiempo con ellos Disfrutar, ¿no? La vida Aunque salimos un poquito Pero pues ya cuando salimos Ya es tarde Y ya no hay Parques de diversiones O de zoológico O cosas padres Para hacer en familia Y ya se está oscureciendo Muy pronto Pero Quiero echarle muchas ganas Sé que mañana Ay, perdón Sé que mañana empieza Un nuevo día Una nueva semana Y si Dios quiere Él nos va a tener aquí Juntos Para disfrutar Y voy a echarle Todas las ganas Del mundo Para poder Este Estar a tiempo Con ustedes Estar a tiempo Con el canal Estar a tiempo Aquí en mi casa Yo estar tranquila Este Y que me quede El fin de semana Para de verdad Disfrutar Este fin de semana Fue de trabajo Y no estoy renegando Estoy dándole Gracias a Dios Por el trabajo Pero sí Quiero organizarme Mejor Y Para que el siguiente Fin de semana Ay, es que no saben Ya vienen las Eh Abren aquí como Parques Parques o festivales De De calabazas ¿Cómo se llama? Pumpkin Patch No sé cómo se les llama Pero donde hay Muchas calabazas Y donde hay festivales Del Del espantapájaros Y cosas así Creo que vi uno Que había hasta una Como montaña rusa Chiquita Como un trenecito Quiero llevar a Aurorita Quiero verla sonreír Quiero verla disfrutar El tiempo se me está pasando Bien rápido Ando medio sentimental Eh Medio chipi Pero chicas El tiempo se me está pasando Bien rápido Y la quiero disfrutar A todo lo que da ¿Saben? Hace unos días Yo les comenté Que Tenían Pues sí Ustedes saben Mi deseo De tener Otro Otro bebé Pero saben En estos días Estuve reflexionando mucho Y claro Si Dios me lo manda Qué bueno Pero ahorita En este momento Tengo mi cabeza En quererme disfrutar A Aurorita Mucho Mucho Ya va a cumplir En cuatro o cinco meses Bueno Todavía faltará Seis años Dios mío Siento que ayer Estaba chiquitita Este Bien buena ella Siempre fue una bebé Excelente Y yo Una mamá Siempre bien loca Una mamá Siempre No No gritona Ni loca Ni nada Pero sí Pues no sabía ser mamá Chicas No sabía ser mamá Entonces quiero disfrutarla Yo no sé si a ustedes A veces eso les pasa Que se sienten Que no han sido Lo suficientemente Mamás O lo suficientemente Lo que tenían que hacer No sé Yo creo que ustedes Me entienden Pero Pues nomás les quería decir eso Ya vienen videos Este Muy buenos Es que Estoy en el canal de belleza En el canal de vlog Son muchas cosas Pero Eso me hace muy feliz Pero quiero Quiero ¿Cómo se dice? Balancearlo También con Con mi familia ¿No? Este Otoño Invierno Quiero que sea un otoño Invierno Inolvidable Para mi familia A mí me encanta esta época Amo el otoño Pero Amo 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 mucho más la Navidad Yo ya lo siento Hoy nos pusimos Blusas y suéteres De manga larga Porque de verdad Estaba como que más fresquecito Yo ya lo siento Y pues bueno chicas Solamente eso les quería decir Espero que Pues no se me moleste Porque les compartan Mis emociones Y si les molesta Díganme por favor Para ya no compartírtelas Y compartirles más Nada más mi día Diario Diario Las quiero mucho Les mando Muchos besos Y Nos vemos Mañana En el siguiente Video Bye bye Bye